Habitantes de la colonia de Alhazán acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir a las autoridades federales y estatales intervenir tras la agresión de una persona que pertenece a la agrupación CHOAD, quien golpeó a la señora Magaly Morales. El grupo de personas quien acudió a la Fiscalía General explicaron que el presunto agresor ingresó al domicilio de la señora Magaly Morales N. quien presentaba golpes en su cuerpo y el rostro, por ello pidieron que se haga justicia, así que nosotros ya interpusimos la denuncia contra esas personas. Rodolfo Reyes Nolasco informó que los vecinos del predio de Alhazán exigen justicia por la agresión que sufrió su compañera a manos de un supuesto líder de la organización CHOAD. Justicia, 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 justicia. Se metió a urgencias y lamentamos que una compañera de la tercera edad, mujer y en este mes internacional de la mujer sucedan estos casos de feminicidio. Compañeros agredidos, uno el que entró a defenderla, que la vio que la estaban atacando, este compañerito ya fue dado de alta, pues nada más fue lesiones en la cabeza con una barreta, por defender a la compañera, pero pedimos esto, no queremos nosotros que haya una desestabilización en nuestro estado. Hemos estado caminando bien, pero sí exigimos a las autoridades que intervengan y que se haga justicia a favor de nuestra compañera Magaly. El grupo de personas responsabilizó a Manuel Pérez López, quien es militante de la organización CHOAD. Esta persona se ha dedicado a intimidar al interior de Pérez Galazán, desestabilizar la paz social, por lo que intimidan a los habitantes de esa colonia. Antes pidieron a las autoridades estatales no bajar la guardia y se deben realizar las investigaciones pertinentes para sancionar al presunto responsable de la mujer de la tercera edad. Así mismo, Letvia Romero González exiguió a la Fiscalía General del Estado no dejar este caso sin resolver, porque la señora Magaly estaba al interior de su domicilio cuando fue agredida. Para nuestra compañerita es justicia, porque no se vale que este señor haya llegado a su domicilio a agredirla, porque pues la señora está en su domicilio y en ningún momento andaba afuera, ahí llegó este señor a agredir a la compañerita. Entonces nosotros como mujeres, pues ahora sí tememos, y no solo por ellas, sino por las demás personas que viven ahí. Habemos compañeras líderes que vivimos ahí. Imagínense, si hoy fue con ella, mañana va a ser con nosotros. Y gracias a que el compañero intervino, no la mató, porque si el otro compañero que está herido no hubiera intervenido, pues le hubiera muerto la compañera.